Hoy en este vídeo traigo cómo se hará punto por punto el remake de Prince of Persia a las arenas del tiempo. Así que si quieres ver y enterarte de todas las últimas novedades de desarrollo, pues quédate en este vídeo. Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo detalle a detalle una entrevista que le hicieron al productor y también al desarrollador de Ubisoft Montreal que están por poner en marcha el reinicio desarrollativo del remake de Prince of Persia. Así que voy a comentar poquito a poco todo lo que dijeron sobre el juego. ¡Vamos allá! Primero de todo tengo que decir que el año pasado Ubisoft anunció que el proyecto de Prince of Persia The Sands of Time Remake o también conocido como las arenas del tiempo se mudaría a Ubisoft Montreal donde el estudio que creó el original de 2003 se haría cargo del desarrollo. Si bien el proyecto todavía está en secreto y no estará en Ubisoft Forward en junio, está muy vivo. Y Ubisoft tuvo la oportunidad de hablar con el productor Jane Frankis y el director del juego Mitchell sobre su estado. Lo que significa para Ubisoft Montreal y lo que hizo The Sands of Time una experiencia única. Y dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta que lanzan en la mesa y es ¿Qué trae Ubisoft Montreal a Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Remake? A lo que responden, Ubisoft Montreal es el lugar de nacimiento de Prince of Persia original de Las Arenas del Tiempo y bueno, eso es un gran problema. Eso es un gran problema para todos en Montreal y seré honesto. Y hay un poco de orgullo de poder echar un segundo vistazo al juego e identificar la nueva tecnología con la que podemos mostrar el viaje del príncipe y aportar la experiencia de Montreal que hemos desarrollado en narración, en jugabilidad, en arte y aprovechando el conocimiento que hemos construido desde que salió el de Las Arenas del Tiempo original. Es un momento muy emocionante. La siguiente pregunta que plantean es ¿En qué etapa se encuentra Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Remake ahora? Y responden En términos de la etapa de desarrollo, estamos en la concepción en este momento. Desde que nos hicimos cargo del proyecto, hemos estado buscando comentarios de la comunidad y encontrando nuestra propia forma de entregar el juego. Ahora estamos construyendo el equipo, definiendo las prioridades, armando prototipos, probando elementos y viendo cómo podemos incluir comentarios de la comunidad en el desarrollo también. Todavía está en una etapa temprana y los jugadores no deben esperar escuchar más sobre el juego este año. Pero tengan la seguridad de que todos estamos poniendo nuestras fortalezas y corazón en este proyecto. La siguiente pregunta que se plantea es ¿Por qué es importante abordar esto como un remake en lugar de como un remaster? A lo que responden Han pasado 20 años desde que se lanzó el juego original y no solo ha avanzado la tecnología que por supuesto necesitarías para un remaster sino que creo que nosotros como jugadores y creadores de juegos hemos evolucionado desde entonces. No creo que un remaster tenga suficientemente en cuenta esas evoluciones. Creo que necesitas hacer un remake para evolucionar realmente el juego para que se adapte a un contexto moderno. En el caso de las arenas del tiempo se trata de cómo preservarías esas cosas que aún son fuertes, ¿verdad? Una de las piedras angulares del juego original es cómo se mueve el príncipe. Y sí, hay tecnología que nos permite ejecutar eso mejor pero también hay expectativas de los jugadores en términos de otros juegos modernos de lo que significa controlar realmente al personaje. Ubisoft Montreal ha desarrollado una gran experiencia en eso y estamos viendo cómo tomamos esas lecciones y las aplicamos al espíritu de un juego como Prince of Persia. Ese tipo de cosas es más que solo tecnología. Realmente somos nosotros como creadores de juegos habiendo evolucionado y entendiendo que para los jugadores simplemente elegir una versión pulida del original no cumpliría con sus expectativas. Luego se plantea una siguiente pregunta que es ¿Cómo empiezas a abordar la recreación de un juego de hace 20 años? Y otra pregunta que se adapta aquí dentro de esta también es ¿Eres capaz de utilizar los materiales de producción originales? Ya sea como inspiración o como guía para los que estás haciendo? A lo que responden que Sí, tenemos acceso a toneladas de documentación. Cuando hicimos nuestra investigación para el remake pudimos ver la ambición y la intención del equipo original. Tenían muchas limitaciones que no están necesariamente ahí para nosotros hoy en día. Por lo tanto, vemos estas ambiciones y podremos entregarlas mejor a nuestros jugadores. Por ejemplo, el tema de la fantasía sigue siendo muy moderno y al mismo tiempo su entorno y narración siguen siendo bastante únicos lo que hace que este juego sea muy relevante y valga la pena jugar para nuestras nuevas audiencias. Luego también se dice y se pregunta ¿Usted ha mencionado que el movimiento es algo que se puede modernizar? ¿Qué más sobre el original necesita ser actualizado o refinado? A lo que responden Ese refinamiento es en realidad una especie de todos los ámbitos. Creo que parte del remake versus remaster es que realmente hay cierto grado de refinamiento en todos los aspectos. El movimiento es grande para nosotros pero el combate recibirá un tratamiento similar debido a cómo está evolucionando el movimiento y cuando nosotros como equipo miramos algunas de las cosas que necesitan ser refinadas incluso la historia la historia seguirá siendo fiel a sí misma. Pero la forma en que se entrega tenemos nuevas formas en que las historias se han contado en los juegos en los últimos 20 años y nos permite ser un poco más matizados y refinados en la forma en que ejecutamos la historia. También siguen diciendo y el gran desafío es realmente encontrar esa línea estrecha donde podamos modernizar el juego sin distorsionar la experiencia original para los fanáticos pero aún así podremos ofrecer algo nuevo para los recién llegados. Esa línea estrecha va a ser nuestro camino. Y luego siguen respondiendo Sí, una de las mejores cosas de las arenas del tiempo es que es muy atractivo para los recién llegados solo en toda su premisa y la forma en que fue construido y cuando la gente jugó el original creo que sintieron que era muy acogedor en términos de dificultad. Por ejemplo, definitivamente queremos seguir abrazando esa filosofía. Además, uno de los grandes avances en la industria en los últimos 20 años son las características de accesibilidad formas en que los jugadores pueden personalizar su experiencia para que realmente se adapte a la forma en que les gusta jugarla y eso ayudará a los recién llegados a este juego incluso si en ese momento no podrían haber jugado un juego como este porque estas características de accesibilidad estaban lejos de la norma y eso es otro aspecto que estamos buscando abrazar para ayudar a los recién llegados a entrar en este tipo de juego. Luego, otra pregunta que se plantea es ¿Cuáles considera que son los elementos clave del original que deben preservarse? A lo que contestan Obviamente, esas cosas que hemos dicho antes son importantes La mezcla de acrobacias, combates, rompecabezas esas cosas tienen que quedarse y tienen que mantenerse equilibradas en el mismo grado que están No los mantienes y luego duplicas la cantidad de combate y dices que sigues siendo las arenas del tiempo Mantener no solo esos pilares de juego sino también el mismo equilibrio es importante Obviamente, mantener la misma historia, escenario, es importante Pero una de las cosas que identificamos como críticas para asegurarnos de que este no sea solo un juego de Prinzos Persia sino que las arenas del tiempo es que hay un narrador que te está contando esta historia y es una historia dentro de una historia Incluso otros juegos de Prinzos Persia no hicieron eso y realmente es un ingrediente secreto para esa sensación de las arenas del tiempo Ese tipo de sensación de libro de cuentos Eso es súper importante para que lo preservemos Luego, otra pregunta que se plantea es ¿El príncipe todavía va a perder su camisa progresivamente en el transcurso del juego? A lo que responden Hemos hablado de eso Definitivamente es algo que estamos viendo Es un buen ejemplo de lo que a veces llamamos marcadores nostálgicos Que son cosas que la gente recuerda Detalles que la gente recuerda Así que no vamos a ser las arenas del tiempo solo de nombre Realmente seremos el modelo original Con cada parte refinada Pero también las cosas memorables claves son muy reconocibles Porque esa es una parte importante de reconocer Que estás jugando el juego con este nombre ¿Verdad? Definitivamente no somos una reinvención o reinventación En la que sentimos que tenemos toda esta licencia creativa Para inspirarnos libremente Es una celebración que nos da un cierto compromiso Para apegarnos realmente a algunos de los detalles Y la estructura del original Otra pregunta también es Para muchos jugadores Prince of Persia Las arenas del tiempo Fue el juego que realmente Puso Ubisoft Montreal en el mapa Como un estudio de primer nivel ¿Qué significa las arenas del tiempo Para la gente del estudio? A lo que responden Estamos muy bendecidos Yo estaba en el estudio en ese momento Teníamos Rainbow Six Splinter Cell Y justo después de eso Estaba Prince of Persia Ese fue un momento emocionante Obviamente para el estudio Fue un momento en el que fuimos Reconocidos por nuestra creatividad No solo por los jugadores Sino también por la comunidad de jugadores Desarrolladores de juegos de todo el mundo Que decían Está sucediendo algo importante E interesante en Montreal Eso realmente permitió que todos dijeran Podemos desarrollar estos juegos Tenemos esa experiencia Y podremos usar esa experiencia Para continuar construyendo Sobre la trilogía de Prince of Persia Pero también para comenzar Nuevas marcas Es posible que haya oído Hablar de Assassin's Creed Esto creó algo completamente nuevo Y había este entusiasmo De que podemos hacer cualquier cosa Y lo haremos Y nos encantará Así que sí Tuvo un gran impacto en nosotros Otra cosa que se plantea es Mitchell Ya has trabajado anteriormente en esa serie ¿Hay aprendizajes de esos juegos posteriores Que podrías volver atrás Y aplicar a las arenas del tiempo? A lo que responde Mitchell Oh, absolutamente Fui director de diseño De niveles de Prince of Persia Las Arenas Olvidadas Y fui diseñador de niveles En Prince of Persia de 2008 El Reboot Y de Prince of Persia Las Dos Coronas Con esos juegos continuamos Lo que comenzó Con las arenas del tiempo Así que aprendimos Cómo hacer ese tipo de juego De lo que estableció El equipo que hizo Las arenas del tiempo Y exploramos muchas formas De expandir eso Aprendimos mucho Sobre cómo agregar variedad Riqueza Y alcance A ese tipo de juego Y honestamente También aprendimos Algunas cosas Que se sienten Menos En las arenas del tiempo Nos dimos cuenta De que Hay ciertos puntos De ruptura En lo que el juego Comienza a sentirse Como si estuviera Un poco fuera De la receta De lo que era Las arenas del tiempo Para mí Puedo llevar Ambos tipos de lecciones A hacer el remake Presentando atención A lo que debe ser Honrado Para que se sienta Como el juego original Y también Identificando formas En que podemos aportar Riqueza Y variedad Al original Que solo se introdujeron En la franquicia Más tarde Luego Otra cosa Que se dice Es Hablamos un poco Sobre lo que significa Para el estudio Pero para la gente Que Tu equipo Para las personas Que están reclutando Para este proyecto Es decir Las personas Que se están involucrando En el remake De Princes Persia Le preguntan ¿Qué significa Las arenas del tiempo Para ellos? A lo que responde Hay docenas De grandes historias Y digo docenas Porque no solo De personas Que están en el proyecto En este momento Sino de personas De otros proyectos Que hablan con nosotros Tenemos una gerente Que estaba En otro proyecto En 2002 Y 2003 Y no pudo unirse A las arenas del tiempo Estaba frustrada Por haber perdido Su oportunidad Y cuando comenzamos A trabajar En esto Ella fue La primera Que volvió A mi Y me dijo No quiero perder Mi oportunidad Otra vez Quiero estar En ese proyecto Uno de nuestros Programadores principales Estaba estudiando Para ser Actuario Y jugó Las arenas del tiempo Y cambió Y luego dijo No quiero dedicarme A la producción De videojuegos El director De diseño De niveles Se unió A Ubisoft Y dijo Ahí es donde Quiero trabajar Estaba en la escuela Si mal No recuerdo Y estaba jugando El juego Simplemente Dijo Este es el estudio Al que quiero unirme Debido a ese juego En el proyecto De hoy Tenemos personas Que estaban En el juego Original Que decían Lo mismo Estamos haciendo Un remake Debo estar En ese juego No es un proyecto Más Significa mucho Para los miembros Del equipo Y es hermoso Obtener todas Estas historias Si Y quiero decir Para muchos de nosotros Nos unimos Debido a este juego Pero la oportunidad De rehacerlo Es una oportunidad Para hacer El tipo de juego Que nos metió En la industria Y también Para hacer El tipo de juego Que solíamos hacer Hay un alcance Hay un enfoque Estos son Equipos más pequeños E íntimos Con una pasión Común Y un sueño Común Y así Hay una verdadera Atracción Para hacer juegos A la vieja Usanza Para nuestro equipo También Y la última pregunta Que se plantea Es Hemos hablado un poco Sobre el lugar De las arenas Del tiempo En la historia Pero ¿Qué crees Que consolidó Ese lugar? Y también Otra pregunta Que se plantea Es ¿Por qué resonó Tanto que todavía Estamos hablando Reverentemente De ello 20 años después? A lo que contestan Las arenas del tiempo Te hizo sentir Cosas con su entorno Con su historia Incluso Con cómo se movió El príncipe Hubo una respuesta Emocional Al juego Que creo Que se destacó Y que emocionó Muchísimo Y realmente Se quedó Con los jugadores Que disfrutaron Del juego Incluido Yo mismo Y entonces Creo Que cuando Nos acercamos Al remake Ha sido muy importante Para nosotros Realmente Concretar Esos sentimientos Estar de acuerdo Con esos sentimientos Y asegurarnos De que no importa Lo que Modernicemos Esas cosas No pueden verse Comprometidas Deben mejorarse También Siguen Respondiendo Y dicen Puedes ver Que la excelencia Era realmente Un pilar Era una mentalidad Que tenía El equipo Original Del juego Y nos acercamos A esto Con la misma Mentalidad Entonces ¿Por qué Fue un éxito? Porque fue Excelencia En todos los ámbitos Y sentiste Eso Sentiste la pasión De los desarrolladores De juegos Cuando sostenías Ese Gamepad O mando En tu mano Esta Es la misma dirección A la que Apuntamos Y siguen Respondiendo Por último Una vez más Había algo En el juego Que creo Que golpeó A los jugadores Emocionalmente Y creo Que las emociones Duran mucho tiempo Más que simplemente Digamos Diversión Así que creo Que eso Es algo Que reunió A personas Apasionadas A su alrededor También hay algo En su receta La mezcla Del escenario Y la jugabilidad Los personajes Y la música Que realmente No se ha repetido No es que Que se haya Asecado Y que haya Todo tipo De cosas Que satisfagan Ese atractivo Todavía está Solo En la memoria De las personas Como el único lugar Al que puedes ir Si quieres Esa sensación Creo Creo que esas cosas Combinadas Son Las que Le han dado Su calidad Atemporal Y definitivamente Acaban respondiendo Con el último párrafo El cuento De verdad Este es El cuento De verdad El entorno De las mil y una Noches Lo hace único Como dijo Mitchell No es algo Que hayas visto En otros juegos O que se haya Reutilizado Una y otra vez Y eso Lo convierte En algo Que los jugadores Están realmente Ansiosos Por volver A visitar En fin Familia Espero que Os haya quedado Claro Todo lo que Van a implementar Y tener en cuenta Con este reinicio De desarrollo En el remake De Princes Persia Y nada más Familia Nos vemos En la próxima